Los recursos federales del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, PRONAPRED, que se destinaron a Baja California, registraron un recorte del 7%, afirmó el Secretario de Desarrollo Social del Estado, Alfonso Álvarez Juan, quien precisó que de los 94 millones de pesos que se esperaban, aterrizaron en la entidad a finales de julio el 80% para que sean ejercidos en 137 acciones que ejecutará el Estado en Tijuana y Mexicali. Comentarte que los recursos ya llegaron, llegó una parte del recurso, el 80% del recurso llegó tarde, pero llegó a finales de julio, el recurso comprende la aplicación de 137 programas o acciones que se van a ejecutar en los dos ayuntamientos, tanto de Tijuana como de Mexicali, y este año el recurso y todos los programas los va a estar ejecutando el gobierno del Estado. Ya nos informó también el gobierno federal que del restante 20% que hace falta por llegar, solamente llegará un 7%. De los 137 proyectos, 7 son obras, eso sí te puedo decir, son obras de infraestructura y todos los demás son talleres y cursos y hay ciertas cantidades como vales y bonos para fomentar la prevención del delito. Luego de que municipios reclamaran la entrega de estos recursos, el funcionario precisó que por disposiciones federales, los recursos del PRNAPRED deberán ser ejecutados por los estados y no por los municipios. Las 137 acciones que se van a ejecutar son el resultado de las mesas de trabajo que salieron de los ayuntamientos, o sea, hay una mesa técnica que determina en qué se va a ejecutar el recurso o qué necesidades tiene cada ayuntamiento, entonces esas acciones son las que se envían a México y de México es lo que se autoriza y es el recurso que se envía, entonces las acciones que se acordaron en los dos ayuntamientos se van a ejecutar, ¿por qué lo va a ejecutar el Estado? Porque los lineamientos federales así lo marcan. Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Social en Tijuana, Luis Bustamante Mora, afirmó que los recortes presupuestales de la federación no impactarán los programas de apoyo a la pobreza. Por lo menos en Baja California no van a afectar, la política del gobernador es apoyar a los más necesitados. Nosotros traemos más de un millón de acciones que hemos apoyado a personas que tienen muchas necesidades y más de 230 millones de otros que se han apoyado en ese tipo de apoyos que tenemos. Estamos en lugar 28 a nivel nacional, 28, 27 en la última misión de Coneval. Entonces para nosotros creemos que debemos de mejorar, sí tenemos cerca de 100 mil personas que vienen, 108 mil para ser precisos que vienen por pobreza extrema. La Coneval hace entrevistas personales, ¿no? Y si a una persona le pregunta y dice no tengo casa, no tengo comida, entra en extrema pobreza. Pero si esa persona se va a otro estado o se va a Estados Unidos, varía. Ese es el problema que tenemos en Baja California, que tenemos una población flotante muy alta. Pero por el otro lado les debo decir que el hecho de que vengan muchos migrantes a Baja California y particularmente a Tijuana es un plus. Es algo muy bueno porque hay trabajo y mano de obra y vamos y seguimos creciendo en calidad. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.